no podemos captar un ejemplar detrás del arrancadero y ya abren la compuerta si están en carrera a la delantera chiquitín arrojan los primeros 150 metros cabeza al frente sol de bóringen está atacando a la parte de afuera cuando se acercan al poste de los mil metros chiquitín arroja pescueso al frente sol de bóringen al segundo lugar a un cuerpo mi amigo badua para el tercero al pescueso en el cuarto carbonero a medio en el quinto afuera queda más y calmo se acercan ahora al poste de los 700 metros y sol de bóringen domina por el pescueso a mi amigo badua al pescueso avanza mucho la parte de afuera más y calmo en los 500 metros finales más y calmo para la delanter en los 400 finales despega dos cuerpos mi amigo badua para el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero carbonero están faltando ahora 225 metros para el final mal y calmo pierde terreno un cuerpo mi amigo badua le ataca a la parte de afuera carbonero se acerca en el tercero mi amigo badua pasa por un cuerpo en la delantera mi amigo badua cuerpo y cuarto que no por cuerpo y medio carbonero al segundo tercero magical move más atrás chiquitina roja con sol de bóringen y último marcos aurelio entonces esta es suerte y también suerte y suerte y suerte se acercan ahora y aproveita en el fondo de afuera bien obviamente el primer lugar a este muro y suerte y suerte no fue suerte de afuera